¡Cuánto fuerte a él! ¡Nuestro Dios reina! ¡Cuántos tienen un Dios que le da! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aclamemos a una voz Con júbilo cantemos a nuestro Dios ¡Eseñor! Dios de Dios es altísimo Camino y sobre toda la tierra ¡Aleluya! Aclamemos a una voz Con júbilo nos hizo Nos hizo nación santa Fue lo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel Que luchó por el tinieblas de luz ¡Eseñor! Dios reina Reina sobre todo Sentado en su trono está Las naciones vendrán Y confesarán su nombre ¡Gobierna! ¡Vectoria hemos dado ya! Dios reina sobre todo principal ¡Aleluya! Dios reina sobre todo el tinieblas de luz ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!